Pero me encantaría poder dedicarle esta canción a una persona muy 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 especial para mí ¿Ahí viene? Que se llama Gabriel Oh Señor Óyeme Mi oración Siempre escuchas Señor Hoy te rezo por él Brindale Protección Sálvalo 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 Es como el hijo que soñé Si me lo hubieras dado Dios Los días pasan Lo sé El tiempo pasa y se va Yo vieja estoy Y moriré Sálvalo 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 ¡Salvalo!